Saludos mi gente, otro nuevo día, otro nuevo vlog. Hoy hice la parada para comenzar el video aquí en Cataño. Yo creo que Cataño tiene de las mejores vistas, si no la mejor vista que hay en todo Puerto Rico. Todavía se le puede sacar mucho más provecho a este pueblo tan hermoso. Así que, qué mejor manera de empezar este nuevo vlog con esta vista tan hermosa que tenemos aquí en la costa de Cataño. Bueno, hoy yo me dirijo a entrevistar a un atleta, a uno de los atletas yo diría del momento, aquí en Puerto Rico, a un boxeador. Antes de decirle el nombre de ese boxeador, si ustedes vieron el vlog del criollo mayor, de Raúl Rodríguez, al final de ese vlog, pues yo les comento que fue un día bien productivo. Y fue productivo, pues porque esta entrevista que voy a hacer en el día de hoy, se pudo concretar ese día también. Honestamente, eso fue una casualidad de la vida, pero se nos dio la entrevista. Pude cuadrar unas cosas y ya dos o tres semanas después de que hice ese vlog, vamos a estar haciendo este nuevo video y esta nueva entrevista al boxeador Ángel Tito Acosta, campeón mundial de la OMB y uno de los cinco o seis campeones que tenemos ahora mismo en Puerto Rico. Así que después de yo haberlo visto hace unos meses atrás, el verano pasado, peleando en el Choliceo contra Buitrago, pues mira para allá, yo jamás iba a pensar que varios meses después yo iba a estar entrevistando a Tito Acosta. Así que nada, hoy vamos a estar haciendo un vlog con Tito y también vamos a estar haciendo algo para la página, porque obviamente hay que aprovechar el tiempo que él nos va a dedicar en el día de hoy. Así que nada, yo me dirijo ahora hacia donde él se encuentra y vamos a ver cómo nos va. Bueno, yo acabo de llegar aquí a encontrarme con Tito Acosta, pero yo quería que primero conocieran a Willy. Willy, ¿cómo es usted, Mario? Muchas gracias, Eddie. Estoy muy bien. Gracias por estar aquí. Esta es la persona que, honestamente, sin ningún interés me ha ayudado a yo poder cuadrar esta entrevista y desde el momento que lo conocí, pues ha sido, ha estado siempre en la disposición de ayudarme y de ayudar a C21 y yo quería que conocieran honestamente a la persona que hizo esto posible, Willy. Willy, ¿cómo tú conoces a Tito? Pues mira, yo conozco a Tito porque yo tengo motora y yo voy mucho al área barrio obrero y yo siempre veía a Tito cruzar para el gimnasio y siempre lo molestaba y un día me invitó para el gimnasio para que lo viera a entrenar y desde ese día surgió mi amistad con él hasta el sol de hoy. Soy parte del manejo, soy parte de la logística, de lo que es buscar los auspicios, que es una cosa muy, muy importante, Eddie, a la hora de buscar auspicios porque esos atletas necesitan un apoyo económico porque un atleta cuando se desarrolla no debe de trabajar, debe de estar todo el tiempo enfocado en su carrera y yo creo que eso fue parte del éxito de Tito, que nosotros buscábamos esos auspiciadores para que él tuviera ese dinerito para poder tener sus cosas. Pues sí, Tito siempre ha trabajado, él trabajaba en una pizzería, pero nosotros siempre tratábamos de conseguirle ese auspicio. Ahí entró Raúl Rodríguez, que es un gran amigo mío. Yo le presenté a Tito, él estaba bien ajoradito, en ese momento no me pudo darles ayuda, pero ya cuando él conoció a Tito, que lo vio, me dijo, Willy, vamos a meter mano, vamos a ayudarlo. Y hasta el sol de hoy, Raúl lleva con nosotros cinco años apoyando a Tito económicamente. Lo que Tito necesita, perdón, él nos lo brinda. Tenemos a Wilkin de Crazy Pound, tenemos a México Lindo, tenemos Caguas, Tito, el dealer de Caguas, no sé si esto se puede hacer en la entrevista, el de Rigo. Auto Trainer. Auto Trainer, Caguas Auto Trainer también, que ha sido un auspiciador fuerte con nosotros, nos ha dado la mano, un montón de gente, mucha gente que nos ha dado la mano con Tito y hasta el sol de hoy vamos a seguir trabajando, vamos a seguir defendiendo ese título y tenemos a Tito para rato. Qué bueno, qué bueno. Pues miren, yo estaba comentando al principio del blog, Willy, que te conocí mientras estaba haciéndole el video a Raúl Rodríguez. A Raúl, sí, sí. De casualidad, pues, Willy entra a la oficina y ahí fue que comenzamos a hablar. Me pareció curioso lo que yo estaba haciendo allí con Raúl y entró una cosa, ajá, yo tenía la gorra encima de la mesa y entró una cosa y otra, pues, nos llegó hasta el día de hoy. O sea, yo tuve comunicación con Willy, nos llamamos dos o tres veces y, como te digo, usted es la mente maestra detrás de lo que estamos haciendo en el día de hoy para C21. Oye, Tito se comprometió en que va a traer a otros boxeadores, a Kikín, a Machado. Así que esperen cosas, esperen más entrevistas buenas, que ya Tito se comprometió y Tito es un hombre palabra. Bueno, que así sea, así sea. Eddie, Eddie, gracias. No, Willy, gracias a ti. Gracias por lo que estás haciendo con el deporte. Claro que sí, muy amable. Gracias, no se pierdan C21. Acabo de llegar aquí con campeón mundial, Ángel Tito Acosta. Tito, saludos, ¿cómo estás? Bien, estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Honestamente, está de más decir que es un placer que me haya accedido a hablar con Comunidad 21 y con todas estas personas que van a estar observando este video. Tito, vamos a comenzar por lo elemental, ¿no? Bueno, ¿cómo tú comenzaste en el deporte del boxeo? Pues yo comencé a traer a un hermano mío que boxeaba. Y yo no boxeaba, lo que yo hacía era pelear en la escuela y ponía en la calle. Y mi hermano me llevó al gimnasio y ya de Dios estábamos en el boxeo. En el boxeo. Y tú me podrías decir, ¿tú crees que tú te enamoraste rápido cuando entraste al boxeo o eso fue un amor ahí más a largo plazo? ¿Cómo tú te sentiste ahí cuando tú empezaste a practicar el deporte? Cuando yo empecé, me entraba así o había la acción. Y él fue quien me enseñó los primeros pasos y desde ahí me mantuve y recogíamos al boxeo y me quedé totalmente entrenando. ¿Cómo a qué edad más o menos fue eso? Eso fue de 9 a 10. ¿De 9 a 10 años? Sí. O sea, podemos decir que ya llegas como casi 20 años en el boxeo, entre una cosa y otra, ¿no? Sí, ya llevo 18 años. 18 años. Y aparte del boxeo, ¿tú llegaste a practicar algún otro deporte? ¿O te gusta algún otro deporte? Sí, estaba bueno. Practicaba softball era con un muchacho allá del barrio que le gusta ayudar a los muchachos en la comunidad. Ajá. Y en el parquecito que ahí, él lo ayudaba, llevaba a muchos muchachos a buen softball. Y estamos hablando porque, ¿verdad? Tengo entendido que tú eres de barrio obrero. Estamos hablando que allá fue donde tú hiciste toda esta carrera, donde estás formado. Sí, allá fue donde me crié y allá siempre es mi barrio. Qué bueno, qué bueno. Tú vienes de una victoria espectacular hace varias semanas atrás, hace como un mes ya. Tú vienes de una victoria. Tú vienes de una victoria. Tú vienes de una victoria. en Acosta, que ganó... ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡He's not getting enough! ¡Wow! ¡He's not getting enough! ¡He's not getting enough! ¡This is an over! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! That is how quick Acosta can get it done. ¡Boom! ¿Qué me puedes contar de esa pelea? ¿Cómo tú te sentías? Porque, de hecho, tú venías de pelear en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de ir a ver esa cartelera en el Choriceo. Y venías de una pelea de 12 asaltos para pelear en octubre. ¿Cómo tú te sentiste para esa pelea en Las Vegas? Pues mira, me sentí súper contento de que me dieron que iba a pelear en Las Vegas. Primero iba a pelear en California y después mi manejador Juan de León me dijo Ah, la pelea tuya va a ser en Las Vegas. Y ahí yo me emocioné y yo dije... Oye, ahí es que es la meca del boceo. Donde pelearan grandes campeones. Y dije, tengo entrenador duro y me estuve entrenando duro para esa pelea. Y esa fue la primera vez, disculpe, esa es la primera vez que tú peleabas en Las Vegas. La primera vez que puedo en Las Vegas. Ok. Y defiendo mi título por segunda vez. Por segunda vez, ¿no? Y es como tú dices, Las Vegas es un gran escenario para tu exponer. Y creo que lo hiciste de la mejor manera posible, ¿verdad? Así que estoy seguro que si durante tus carreras has abierto muchos ojos, pues con esta última pelea tienes que haber abierto más todavía. Estábamos hablando, pues, sobre tus comienzos en el boxeo. Logras pelear amateur aquí en Puerto Rico. ¿Cuánto tiempo tú duraste en el amateur antes de...? En el amateur. O sea, representando a Puerto Rico, porque representaste a Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú estuviste representando a Puerto Rico en el boxeo amateur antes de dar el salto al profesionalismo? No, tuve casi cinco años representando a Puerto Rico. Entra a Puerto Rico centroamericano, pues representé en Ecuador, Santo Domingo. Aquí mismo tope con Estados Unidos y con Canadá allí. Mantuve casi cinco años. Cinco años. Esas primeras peleas tú ya en tu carrera, cuatro asaltos. Básicamente tú no tienes mucho tiempo para estudiar al oponente. ¿Cómo tú te sentías al principio de tu carrera con esas peleas primero a pocos asaltos versus ahora? Que ahora ya tú estás peleando diez y doce asaltos. ¿Cómo tú puedes comparar eso? No, era diferente porque yo entrenaba todo el tiempo. Y suerte de verdad con el que me tocara, que me pusieran de frente era con el que peleara porque todo el que me ponga de frente yo peleo. Ajá. Y ahora mismo acogí a la experiencia. Gracias a Dios con la pelea con Tanaka que no pude noquear y me ganó. Tanaka me demostró a mí que todos los que pelean conmigo no los puedo noquear. Ajá. Tengo que correr por las dos. Si no me puedo noquear, bocear, moverme. Ok. Buscar otros recursos básicamente. Un recurso, sí. Buscar la manera de ganarme el boceador, aunque sea boceando. Ajá. O el punto a dos asaltos. Que tú, obviamente tú eres campeón mundial, ¿verdad? Ya tú estás, podemos decir, a otro nivel. Cuando tú te vas a preparar para una pelea, ¿qué es lo más difícil? O sea, para prepararte para la pelea y cuando llegue el día de la pelea. O sea, ese proceso de entrenamiento, ¿qué es lo más difícil que tú digas? De todo lo que yo tengo que hacer, esto es lo más que me pesa, no sé. No, lo más difícil es el día del pesaje. El día del pesaje. Y la última semana que uno tiene que reducir la comida y la dieta. Tengo un doctor, Ramón Negrón, que es el que me lleva la dieta, el que me dice, ah, tienes que comer esto, le digo que en peso estoy y él me dice, ah, pues comete esto y te mantiene. Sí, todo bien medido. Pero el entrenamiento siempre es bien, solamente los cuanteos son fuertes. Eso son lo que te ayudan a mantenerte el ritmo de pelea. Y después el día de la pelea, eso es lo más fácil, es pelear. Uno ya sabe pelear. Ajá, sí, exacto. Exacto, sí. Y, oye, te voy a hacer esta pregunta, Tito. Tito, cuando están en el pesaje, después, verdad, que suben a la báscula, los ponen cara a cara. Viste, obviamente yo no soy boxeador, pero yo creo que si yo fuese boxeador yo no podría hacer eso porque yo me estaría riéndome en la cara del oponente. ¿Cómo ustedes logran mantener esa seriedad ahí mirándose fijamente con uno al otro? O sea, te digo, yo no podría por lo menos. No, eso ya es costumbre. Y como te digo, te ponen de frente y tú quedas ahí serio. Pero hay boxeador que no aguanta, se ríen y eso. Pero uno piensa, ah, este me quiere romper la cara. Y uno dice, ah, vamos a mirarlo bien serio. Intimidarlo. Exactamente. ¿Tú usas ese juego de intimidación ahí? Sí, tienes que jugar con tu mente. Ok. Este tipo que quiere romper la cara, pues vamos a mirarlo bien serio. Ok, ok. Cuando terminas una pelea, normalmente, ¿cuánto tiempo tardas en regresar otra vez a, por lo menos que sea hacer algún trabajo físico liviano? ¿Cuánto más o menos tú...? Depende, porque a veces, ahora como yo salí rápido de la pelea, este, como que es rápido, y tuve un campamento largo, pues, reducí un poquito más el tiempo para entrenar. Este, por lo menos tres semanas. Normalmente es un promedio, más o menos, como tres semanas. Sigue una pelea dura, como fue con Bultrago, este, ya como dos semanitas, y, porque ahí ya, ya como quien dice, boté ya con Bultrago, boté la entrenación. Toda la carga, como quien dice. Mientras tú estás entrenando, ¿qué tipo de música te gusta escuchar? No, yo siempre, este, música así cuando estoy entrenando. Sí, cuando estás entrenando ahí en el gimnasio, muchas veces están a todo volumen ahí, que uno, uno no se da cuenta. Música así es, Bad Bunny, me gusta la salsa también, pero yo escucho de todo. Salsa, este, la bachata, a mí me encanta la bachata, eso es lo más que me gusta, y, y escucho de todo, cualquier música. Hay veces que cuando, verdad, vemos videos, clips de, de ustedes los boxeadores cuando están entrenando, cuando están corriendo en la calle, muchas veces se ven con varias personas a su alrededor corriendo también. ¿No te ha sucedido que, hay veces que te pase, que te pare el paso, o que se te hayan rajado dos o tres, cuando llegaste terminaste solo, o con un par de gente menos? ¿No te ha pasado algo así? Sí, sí, me ha pasado muchas veces eso, pero, tú vas a correr a tu ritmo, si el que anda contigo no corre a tu ritmo, pues se quedó atrás. Ajá. O yo sigo, el ritmo que me toca. Sí, pero no puede afectarte tampoco. Sí, no puedo esperar con el que está atrás, si se quedó, se quedó. Ok, ok. Durante el entrenamiento, me estabas hablando que tienes al doctor que velaba tu comida. Normalmente, ¿en qué consiste tu dieta mientras estás haciendo el entrenamiento y te estás preparando para una pelea? Pues, mira, en la mañana casi, nosotros comemos fuerte el desayuno. Bueno, el almuerzo depende, si no es el día de guanteo, pues se come livianito, y la tarde se come bastante fuerte. Fuerte. Sí. Tú, durante tu entrenamiento, tú estás, me imagino, estás monitoreando constantemente tu peso, o sea, te tienes que estar pesando varias veces al día. Este, yo me peso antes de ir a correr, y cuando yo me peso. Ahí, cuando me peso, cuando yo me peso, ahí depende de lo que tenga que comer. Ok. Y, después, este, antes de irme a entrenar, y después, cuando sé que voy a entrenar, ahí es que también. Vuelves otra vez. Sí. Pero, casi, en el campamento yo me mantengo pesándome a cada rato. Sí. Porque, me paso picando cositas por ahí, escondidas. Ajá, sí, que se entere, está bien, por lo menos nadie se va a enterar de eso, no te preocupes. Este, y ahora que me estás hablando también, ¿verdad?, durante el campamento, ¿tú has tenido la oportunidad de hacer algún campamento fuera de Puerto Rico? Mira, gracias a Dios, ahora mismo estuve, para esta pelea, estuve un mes allá afuera, en California, entrenando con el gimnasio de Freddy Rowe. Freddy Rowe me dio la mano. Y, ahí estuve haciendo el campamento, tuve guanteos buenos, y, con mi manado Juan de León, que siempre está ahí, siempre, hombre, para arriba y para abajo con nosotros. Ajá. Sí. Y, él siempre está ahí, y ese es el único campamento que ha hecho fuera de Puerto Rico. Una de las cosas que también yo me he preguntado mucho es, ¿qué se siente el día de la pelea o la noche? Porque normalmente eso es de noche las peleas. ¿Qué se siente entrar a un coliseo lleno, miles de personas? Eh, las veces que yo he oído, el ring se ve chiquito, ¿verdad?, de donde uno está sentado. Y, ¿qué tú sientes al momento de tu entrar, de escuchar a esas personas gritando, la música que tú escoge, ¿verdad? ¿Cómo son esas vibras para ti como goceador? Bueno, este, aquí cuando pelear en el coliseo, este, fue algo emocionante, este, yo, es uno de mis sueños, pelear en el coliseo, y, gracias a Dios, este, la gente siempre la apoya en el poseo y en el deporte. Y, estaba bien contento que hubiese mucha gente, estaba mi familia, mi mamá, y, un tan, ese gran apoyo. Es muy emocionante, te dan esa fuerza cuando empiezan a gritar y, y tú te motivas. Ajá. Ahora, para esta pelea, al contrario, esta pelea, fui en La Pega, y hay muchos mexicanos. Ajá. Allá me aburrearon, porque yo estaba concentrado en lo mío, en la pelea. Ajá, eso te iba a preguntar ahora también, pues... Cuando apoyé con Tanaka, igual, me aburreaban allá. Ajá, pero allá... Era un poco bajito allá. Exacto, eso te iba a preguntar allá, ¿verdad?, como que son un poco más sutiles. La gente, como que... Sí, más tranquila, no gritan. Ajá. Ajá. Así, no... Y uno los ve mucho, y por lo menos los juegos de pelota también, como que con las cosas de plástico, haciendo mucho el borote y eso, pero es como tú dices, no se ven tanto encima del atleta, como es acá en esta parte del mundo. Sí. Acá en Puerto Rico. Claro. Sí, claro. Claro. Y entonces, pues, ahora que está hablando eso de la concentración, ¿cómo tú haces para controlar los nervios y mantener esa concentración durante la pelea? Sí. Usted, yo como te digo, yo me enfoco solamente en lo peleo. El peleo siempre viene a ganarte. Y if... El peleo siempre viene, como que el dice, a derrotarte. y tú tienes que correr con eso, enfocarte, olvidarte de la gente afuera, solamente a tu escuchar de tu esquina y pendiente del peleador. Ese coliseo lleno, obviamente mucho alboroto, la gente gritando mucho. Ustedes cuando están dentro del ring que tienen que estar pendientes del boxeador, ¿siempre logran escuchar a su entrenador? Porque bueno, uno muchas veces lo oye acá en el público, pero como ustedes están concentrados, ¿ustedes como quiera pueden lograr atrapar algo de lo que dice el entrenador? Sí, porque ya uno conoce la voz y uno la escucha. A veces hay otras voces que te gritan de afuera y uno se dice esto, como amigos, amistad y eso, que te dicen, o compañeros del gimnasio que te van diciendo que también saben y están viendo lo que uno puede hacer en el ring. Ok, no debe ser nada fácil, honestamente, estar ahí trepado en un ring y, como tú dices, tienes una persona que tienes al frente que te quiere arrancar la cabeza, pero a la misma vez tienes que, no solamente concentrarte en él, sino en todo lo que está sucediendo a tu alrededor también y no perder el enfoque. Así que es algo admirable. Sí, es algo fuerte y uno tiene que siempre enfocarse en el rival, porque de cualquier de estos, cualquier golpe te puede lastimar. Exactamente. Tito, ahora mismo tu récord es de 19 victorias, una derrota, y de esas 19 victorias, 19 por el knockout. ¿Qué se siente dar un knockout? Bueno, un knockout es muy emocionante, eso le gusta al fanático del poseo y, en verdad, siempre me ha gustado mis knockouts, siempre me gusta trabajar el knockout. No, no me gusta buscarlo, a mí me gusta trabajarlo. Ok. Si logro lastimarle y veo que lo puedo o no quiero, lo busco. Tú, tú como boxeadora, hay veces que, imagino que tú conectas un golpe y tú dices, aquí, aquí lo toqué bien, o sea, aquí lo sintió. Sí, se ve en el rostro, cuando tú le das un golpe a un peleador, se le ve en la cara. Si haces esto, como diálogo, si se va a caminar para atrás, ya tú sabes que me lastimaste con el golpe. Ok, ok. En tu carrera, Tito, ¿tú has recibido golpes que te han puesto en algún momento en mala condición? Mira, sí, he recibido golpes que me lastimaron. Golpes abajo y también golpes arriba, pero casi los golpes arriba que me han dado no sé qué es esto. Pero como que se me daba un poco el cuerpo. Las piernas. Las piernas. ¿Y cómo tú hiciste, si nos puedes contar, para poder recuperarte de uno de esos golpes? Bueno, este, buscar la manera que el rival no se dé cuenta, este, moverte o agarrarte, lo más que hacen los dos peleadores. Agarrarse. Tito, ¿cuál, cuál tú entiendes que es tu puño, tu golpe o tu combinación favorita? Mira, este, mi combinación favorita es el cancho arriba y el cancho abajo. Esa es la que siempre utilizo. ¿Con la izquierda? Sí, la izquierda es la más que yo uso. Ok, ok. O es un secreto. Obviamente tú tienes una gran pegada, pero vamos a hablar aquí hipotéticamente, ¿verdad? Aquí imaginándonos. Si tú tuvieses la oportunidad de escoger de estos boxeadores, ¿de quién te gustaría tener la velocidad? La pegada, como te digo, sé que tiene una gran pegada, pero vamos a imaginarnos, vamos a irnos un poquito más allá. O sea, la defensa y el aguante, el recibir el aguante de quién, dime un boxeador que tú digas, mira, me encantaría de la velocidad, me hubiese encantado tener la velocidad de fulano de tal, la pegada de fulano, o sea, ¿de quién te gustaría la velocidad, pegada, defensa y el aguante? Me gustaría más, este, defensa. La defensa. Sí. Mira, este, Juan Calderón tenía una defensa buena. Iván. Sí. No, aquí de Puerto Rico, este, Mojali también. Este, Mayweather, Mayweather tiene una de estas, defensa buena. Y así de, de pegada, este, Pacquiao. Pacquiao. Una pegada fuerte y ese es el rival que hay. ¿Y velocidad? ¿Te ha gustado algún boxeador que te diga, me encanta la velocidad de ese o...? Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. O sea, me gustaba la velocidad de él y me gustaría tener una velocidad así. Así también. Nice, nice. Bueno, pues, Tito, como te digo, ha sido un placer. Agradezco mucho este tiempo. Mira, esta entrevista se dio de manera orgánica. O sea, cuadrar esto, porque no surgió, no se estuvo buscando ni nada. Simplemente de casualidad conocí a Willy. Y entre mientras estaba entrevistando a Raúl Rodríguez y así fue como básicamente surgió esta oportunidad. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Nosotros vamos a estar ahora grabando un video para comunidad21.com, para la página. Pero antes de grabar, pues, quería aprovechar y hacer una entrevista y poder conocer un poco más a fondo sobre tu persona. Así que, Tito. No, gracias a él y a la comunidad21, siempre debemos el apoyo. No hay problema, estamos aquí a la orden, ¿ok? Seguro, aquí también. Bien. Bueno, la experiencia de haber entrevistado a Tito Acosta y a Willy, esto fue tremendo, fue espectacular. Ellos llegaron con la mayor disponibilidad. Tuvieron, sacaron de su tiempo simplemente para estar conmigo, para compartir. No hubo ninguna prisa. Bueno, todo estuvo súper, súper, súper bueno. Bueno, Tito, muchas gracias nuevamente. Willy también. Fueron súper amables. Una de las cosas que Tito me dijo, rápido que llegó, allí donde hicimos el video, donde hicimos la entrevista, fue que él ya sabía de comunidad21 porque él había visto ya el blog número 2 de Raúl Rodríguez. Me dijo, Eddy, ese video yo lo vi de principio a fin. Y con un comentario tan sencillo, honestamente a mí, pues fue un honor, honestamente, que él me dijera eso. Pues que él supiera ya de comunidad21 sin yo tan siquiera haberme acercado a él. O sea, así que eso fue un orgullo enorme que Tito me dijera eso. Y fue espectacular, honestamente. Así que, Tito, sabes que de comunidad21 aquí tiene las puertas abiertas. Esta plataforma va a estar disponible para cuando tú lo quieras. Y no se me va a olvidar, Willy te puso ahí en el spot con lo de los boxeadores. Así que eso va a estar ahí en agenda, ¿ok? Pero nada, muchas, muchas gracias nuevamente. Espero que podamos compartir en alguna otra ocasión, Tito y Willy. Y agradecido, agradecido, pues es que no hay más nada que decir, honestamente. A todos ustedes, espero que les haya gustado este video. Y recuerden, suscríbanse a comunidad21.com. Síganos en nuestras redes, 21 es comunidad. Y lo más importante, si te gustan los videos, entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale like y share a todos nuestros videos, ¿ok? Para que así la comunidad siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora. Así que no resta más nada que darle las gracias a ustedes, las personas que están sintonizando este video. Y será hasta una próxima ocasión. La clase trabajadora, paga casa, carro, escuela, lo debe todo. Quiere ser la clase media, en la comedia, que se llama democracia. No dan gracia ya los chistes, no sabes pa' quién trabaja. Que te trabaja la clase, baja de aquí, recitando ese discurso que trajeron los marín. Como bombas nucleares para sembrar mi jale.